¡Vamos, chiquita! Venga. Tengo que decir. ¡Wow! ¡Bienvenida la voz! ¡Bien! Hoy no sé quién soy y sea a dónde voy a encontrarme. Hoy es mi misión. ¡Wow, María Luisa! Por ti ya soy libre. Oye, esto no tiene salida. Ya nada sirve que digas. Tengo que escapar. Yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy usaré mi propia luz. No seas insensible. Soy más de lo que fui por ti. Llena de valor voy a partir. Yo tengo que encontrar mi voz. ¡Mi voz! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo hermosa! ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Itay Antonia Santana. Tengo diez años y vivo en Apazca Estado de México. ¡Gracias!